Número 5. Excelente relación calidad-precio para este sistema de ducha con mezclador monomando. Control único para una temperatura constante y transiciones sin esfuerzo. La función antical de las boquillas flexibles de silicona reduce la acumulación y ayuda a prolongar la vida útil de la ducha. La barra es ajustable para satisfacer las necesidades de cada usuario. El revestimiento es cromado de alto brillo para mayor durabilidad y resistencia a los arañazos. Sistema de ducha robusto y fácil de montar. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Excelente sistema de ducha con mezclador termostático. La altura de la barra es regulable. Fabricado en acero inoxidable cromado. El termostato tiene un bloqueo de seguridad a 40 grados para evitar quemaduras y evitar que los niños ajusten la temperatura del agua demasiado alta. Con este sistema podrá disfrutar de una ducha segura y cómoda. El cabezal de ducha es inclinable para adaptarse a las necesidades de cada usuario. El cuerpo interior de cobre garantiza la pureza del agua y la durabilidad del producto. El flexo de ducha de acero inoxidable de un metro y medio es ligero y flexible. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Sistema de ducha Flex Modelo Q. La empuñadura está provista de un borde amortiguador de silicona. La ducha de techo ofrece dos chorros seleccionables con desviador. El mezclador es termostático. Este sistema de ducha moderno y delicadamente cuadrado es la elección ideal para renovar su cuarto de baño. Diseñado para instalación mural, la barra de ducha tiene un brazo giratorio de 39 centímetros. La manguera no se enreda. Fácil de instalar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Sistema de ducha con mezclador termostático. El mando con borde de silicona antigolpes ofrece dos chorros para satisfacer todas las necesidades. El soporte es regulable en altura. Este sistema de ducha cuenta con un excelente mezclador termostático. El cabezal de ducha está totalmente cromado y dispone de una rótula giratoria. El acabado es cromado, resistente al desgaste y a la corrosión. La tecnología Dream Spray garantiza que el caudal de agua de cada boquilla esté perfectamente equilibrado tanto en caudal como en temperatura, independientemente del tipo de chorro elegido, para que ducharse sea siempre una experiencia agradable y cómoda. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Barra de ducha de alta calidad con sistema telescópico de altura regulable para las necesidades de cada usuario. El sistema antibacterias garantiza la higienización de los conductos mediante el desagüe automático. El mezclador termostático de la ducha tiene un cierre de seguridad a 38 grados para evitar quemaduras. La alcachofa de la ducha está equipada con un sistema antical. El funcionamiento del mezclador termostático no se ve afectado por el tipo de caldera, por lo que puede instalarse tanto con calderas de gas como eléctricas. El cuerpo del mezclador termostático aísla la temperatura de entrada del agua, manteniendo así el grifo frío al tacto. El sistema antitorsión garantiza que la tubería no se enrede. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. El sistema antitores del mezclador termostático no se ve afectado por el tipo de caldera.